¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a Circuito Tenis. Estamos en vivo y en directo a cancha número 2 de la sede principal en Pasco Tenis para vivir un nuevo partido. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Facundo Farías que está debutando en las redes DST y haciendo sus primeras armas. Ahora está jugando el Abierto de Beijing, novena categoría, octavo de final. Del otro lado de la red está José Sánchez, los primeros minutos de este partido. Cabe destacar que ya está programado el torneo Metropolitano PEN tanto en las categorías pares como en las impares. El torneo por zonas que te garantiza jugar 5 partidos en zona de 6 y que clasifica los primeros 4 de cada grupo. El mejor tenis de Buenos Aires lo vivís en circuitotenis.com Seguimos viendo las imágenes de Facundo Farías a través de www.circuitotenis.com Por otra parte, hablando de los torneos regulares, se viene Shangai y más tarde Basilea. Continuamos viendo las imágenes de Facundo Farías debutando en el Abierto de Beijing, en novena categoría, octavo de final. ¡No!